En realidad tenemos una postura crítica desde el bloque de la Unión Cívica Radical en varios aspectos, fundamentalmente con todo lo que tiene que ver con la oportunidad porque creemos que las leyes de prórroga fue un votado en otro contexto nacional cuando faltaba 4, 5, 6 años para el vencimiento de las prórrogas, ya estamos a meses del vencimiento de las prórrogas y obviamente la política nacional y la empresa YPF estatizada marca otra realidad. Y en función de esto en cuanto al espíritu de la contratación directa o de la prórroga y al contrato mismo tenemos muchas dudas, en realidad más certezas que dudas en cuanto a que no cumple con pautas ambientales y de protección del ambiente claro, mucho menos de remediación del impacto producido hasta hoy. Y en cuanto a la curva de inversión y financiamiento o capacidad económica financiera de la empresa, también más certezas que dudas de que el contrato no se debe aprobar al menos en estos términos. La ley es muy clara en cuanto a la evaluación por parte del Parlamento y de las comisiones del contrato. No hay duda que el contrato puede modificarse, puede pedirse informe al Poder Ejecutivo, puede plantearse adendas. De hecho, faltaba ni más ni menos que la ratificación por parte de la empresa Petrobras del contrato mismo y la semana pasada se incorporó cuando ya estaba elevado a la legislatura y firmado el decreto de aprobación por parte del Gobernador. O sea que considero que podemos plantearle específicamente pedidos de informe y si es necesario hacer las correcciones al contrato que un análisis técnico y serio de la cuestión no indique. Gracias.